con la brújula me oriento hacia el norte voy poniendo las cartas de reiki usui, reiki karuna de a cuatro con el péndulo voy eligiendo qué tipo de carta qué símbolo de reiki voy a utilizar con vos, Andrea para mandarte buena energía voy a limpiar el péndulo esta carta debería usarla en Andrea para mandarla en reiki a distancia esta carta debería usarla en Andrea para mandarla en reiki a distancia esta carta debería usarla en Andrea para mandarla en reiki a distancia esta carta debería usarla en Andrea para mandarla en reiki a distancia ¿Esta carta debería usar Andréa para mandar a Riqui a distancia? ¿Esta carta debería usar Andréa para mandar a Riqui a distancia? ¿Esta carta debería usar Andréa para mandar a Riqui a distancia? ¿Esta carta debería usar Andréa para mandar a Riqui a distancia? ¿Esta carta debería usar Andréa para mandar a Riqui a distancia? ¿Esta carta debería usar Andréa para mandar a Riqui a distancia? ¿Esta carta debería usar Andréa para mandar a Riqui a distancia? en esta hoja voy a poner tu nombre, tu apellido y todos los símbolos en el chakra correspondiente que acá dice el chakra correspondiente que acá dice ¿Esta carta debería usarla en el chakra corona? Esta carta debería usar el chacra de la corona Vamos Vamos Esta carta debería usar el chacra de la corona Esta carta debería usar la enchecada corona Esta carta debería usar la enchecada corona Esta carta debería usar la enchecada corona Esta carta debería usará en el chacal de corona ¿Esta carta debería usará en el chacal de corona? ¿Esta carta debería usará en el tercerojo? ¿Esta carta de Beria usa la ventas del ojo? ¿Esta carta de Beria usa la ventas del ojo? ¿Esta carta de Beria usa la ventas del ojo? Halum, Rama ¿Esta carta de Beria usa la ventas del ojo? Esta carta debe usar en el chakra de la garganta Esta carta debe usar en el chakra de la garganta Esta carta debe usar en el chakra de la garganta Rama, Yair, Chukurei Rama, Yair, Chukurei Esta carta debe usar en el chakra de la garganta Esta carta debe usar en el plexo solar 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 Esta carta debería usar en el plexo solar Esta carta debería usar en el plexo solar Me salte el corazón Esta carta debería usar en el chakra corazón Esta carta debería usar en el corazón Esta carta debería usar en el chakra corazón Te comio esta carta de virus en el corazón con sesiones esta carta de virus en el corazón esta carta de virus en el corazón esta carta de virus esta carta de virus en el corazón esta carta de virus en el corazón si se ejecuta esta carta de virus en el corazón sin hallos es que quizás corazón vamos de vuelta esta carta debería usar el plexo solar esta carta de virus en 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 el plexo esta carta esta carta de virus en el plexo solar y esta carta de virus en el plexo solar Sejiqui, Jalu Jara Jalu Jalu Esta carta debería usar en el Chakra Sacro 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 Si Esta carta debería usar en el Chakra Sacro 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 Vamos a darle Honja Rama esta carta de virus esta carta de virus esta carta de virus esta carta debería usarla en el chakra raíz esta carta de virus esta carta de virus esta carta de virus esta carta de virus esta carta de Dios es la chacra de raíz no, cerramos a Dios listo, ya tengo los símbolos de Reiki que vamos a utilizar en cada uno de los chakras ahora lo que voy a hacer es cargar en estas siete piedras que tengo acá vamos a cargar estos símbolos de Reiki para poder mandarte Reiki a distancia 3, 4, 5, 6, 7, listo vamos a separar esto así acá acá, acá, acá acá y 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 Valora, te pido, te solicito, te ruego, por favor, quiero mandar la energía a Reiki, a Andrea, a Kirishina de la mejor manera. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Seja aquí. ¿Qué es lo que está pasando? vamos con el tercer ojo es ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Halo! 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 ¡Cけra garganta! ¡Halo! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. 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 Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.